Y mire, le comento que el secretario de salud en el estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, ya se había pronunciado y había señalado que se cumplió con la asignación de 3,600 bases laborales, 800 espacios más que las anunciadas desde un inicio. Las personas beneficiadas están firmando su regularización de manera paulatina en las áreas de recursos humanos. Se está tomando en cuenta las 1,938 bases que el gobierno del estado había entregado, de tal suerte que Guanajuato suma 5,538 regularizaciones con el recurso de 100% estatal, mismo que asciende a los 245,868,451 pesos. Al respecto, el titular del sector salud en la entidad, Daniel Díaz Martínez, detalló que no existe ningún otro estado de la República Mexicana que otorgue a los derechos laborales lo que es la cabalidad de personas. Entre los perfiles a quienes se les formalizó fueron 600 bases para médicos generales, 80 para dentistas, 60 químicos, 160 psicólogos, 1,200 enfermedades generales tituladas, 450 auxiliares de enfermería, 100 para neutrólogos, 30 técnicos radiólogos, 25 auxiliares de estadística y archivo clínico, 120 promotores de salud, 50 camilleros. Anticipó que para el mes de febrero de 2024 se estaría entregando 3,500 bases más para llegar a las más de 8,000 bases otorgadas en este sexenio.